El buen nivel de Nico Williams ¿Usted cree que debería tomar en cuenta La titulada de Nico? Gracias Bueno, primero Buenos días Y bueno, frente a la pregunta Cualquiera de los dos puede ser titular O sea, ya es esto, ya sabemos cómo va O sea, en unos momentos de la temporada Pues hay jugadores que van mejor, otros que van mejor Esto va a rachas y bueno, sí que es verdad que Nico Lo está haciendo muy bien, todo el mundo lo está viendo Y puede ser titular, ¿por qué no? Pero es que también puede ser titular Mikkel y Arzabal O sea, que no tiene que ver nada, que uno esté mejor O otro esté peor, dependiendo de lo que Como queramos enfocar el partido Pues jugar a uno, jugar a otro O quizá jugar a los dos juntos O sea, que puede jugar cualquiera de los dos Bueno chicos, antes de continuar con el vídeo Simplemente recordaros que tenéis abajo En la descripción el link para descargar Directamente OneFootball chicos La app con la que os podéis enterar al momento Al minuto de todas las mejores noticias De vuestro equipo, de vuestra selección nacional Favorita, la tenéis tanto para iOS Como para Android, es totalmente gratuita Ocupa muy poquito en el móvil chicos Y os avisa de todos los traspasos y todas las noticias De vuestro equipo favorito, así que chicos ya sabéis Tenéis el link abajo en la descripción Buenas tardes para ESPN Deportes Considerando el rival que tiene enfrente Para disputar la final de la Champions Con jugadores como Neymar o Kylian Mbappé ¿Tiene alguna estrategia planera para erradicar El juego de estos dos jugadores? Gracias A ver, bueno, todos sabemos del ataque que tiene el PSG Es una de las mejores delanteras de todo el mundo Pero no tenemos un plan estratégico para pararlos O sea, nosotros obviamente tenemos un plan para la final Igual que lo tendrán ellos Y pues sabemos del potencial que tiene su ataque Pero no tenemos en concreto algo para parar Ni a Neymar, ni a Mbappé Ni a todos los grandes jugadores que tiene el PSG Sabemos que suelen tener pocas ocasiones Pero que las que tienen las suelen meter Y bueno, pues habrá que intentar Pues jugar defensivamente mucho más fuerte Y pues estar mucho más atentos Porque si no, a la mínima que el PSG tenga una Pues sabemos que nos la puede colar Y pues hay que estar bastante atentos Pero no tenemos un plan específico para parar Ni a Mbappé, ni a Neymar Mister, ¿se puede dar por hecho ya su renuncia al cargo Después de esta final? Se ha explicado mucho de que usted no está muy conforme Con el trabajo que se está haciendo en la cantera Ya que desde hace mucho tiempo No ha debutado a ningún jugador ¿Sería esta una razón para su posible marcha? Y por último ¿Cómo evaluar los canteranos que han debutado con usted? Tanto Nico, como Jorge Avilán Como Eturraspe e Iribar Gracias Bueno, en primer lugar Creo que no es el momento para hablar de renuncias De si me quedo, si me voy O sea, estamos a días de jugar una final de la Champions Y creo que no sea buena idea Ni decir que me quedo, ni que me voy, ni nada O sea, no es momento para hablar de ello Pero tampoco, ni mucho menos Si me fuese del club sería por la cantera O sea, de la cantera hemos sacado a los mejores jugadores que tenemos actualmente O sea, Jorge Avilán ha venido a la cantera Iribar ha venido a la cantera como habéis dicho Eturraspe ha venido a la cantera como habéis dicho Yeste ha venido a la cantera también Aunque esté por ahí cedido Nico ha venido a la cantera No, o sea, no me iría por ese motivo Es más, tú mismo lo has nombrado O sea, son jugadores ahora bastante importantes para nosotros O sea, que sería una tontería irse del club por algo así Si no han debutado jugadores de la cantera desde hace un tiempo Es porque, bueno, no lo hemos necesitado O no lo hemos querido conveniente El momento en el que entró Jorge Avilán La verdad que estuvo muy bien Porque justamente un jugador salía Como era Duriz, una leyenda del club Y justo entraba él Entró un buen momento Y pues se acabó haciendo con un puesto en el equipo Cuando entró Nico también Se iba otro jugador Y justo entró Nico Que cubría ese puesto O sea, que Más o menos siempre que ha subido un jugador de la cantera Es porque lo hemos necesitado en el primer equipo O sea, ahora mismo no ha subido ninguno Es porque no lo hemos necesitado Pero bueno Respondiendo a tu última pregunta Pues yo valoro muy bien Todos los canteranos que hemos tenido Lo han hecho especialmente bien Obviamente creo que todo el mundo Pues bueno Se fija más en Jorge Avilán Porque es el capitán Porque es el delantero y tal Y pues siempre los delanteros Pues suelen brillar más Pero también Goico Echea Yo creo que lo ha hecho genial con nosotros Y no lo ha asombrado Y Ibar Aunque sea el segundo portero En la Copa y en la Liga Cuando ha jugado Lo ha hecho genial Nico, pues no hace falta decirlos Ha explotado este año Y es un auténtico crack O sea que Yo creo que es genial O sea, estos tres años Que hemos ido sacando canteranos Lo han hecho espectacularmente bien Y está en un nivel Pues bueno Pues un nivel top Buenas mister Vengo de Fox Sports Viendo que el PSG fue superior Al gran equipo del Atlético de Madrid En las semifinales ¿Usted tiene miedo de perder esta final? Gracias por su atención A ver, miedo ninguno La verdad que fue bastante sorprendente El resultado No nos vamos a engañar O sea, no me malinterpretaría O sea, el PSG tiene un equipazo Y pues perfectamente puede hacerlo Pero claro Es que el Atlético de Madrid También tiene un equipazo Y es bastante raro Que en una semifinal de la Champions Pues te casquen cinco goles Las cosas como son Pero sabemos del potencial Que tienen ataque Antes mismo lo he dicho O sea, tienen uno de los mejores ataques De Europa Y bueno, pues Si les sale el partido perfecto Pues pueden llegar a hacerlo ¿Por qué no? Pero miedo ninguno Respeto siempre a los rivales Obviamente si han llegado a la final de la Champions Pues es por algo Y más como han llegado Que han llegado destrozando Así que miedo ninguno Pero respeto obviamente Tenemos que tener por el rival Igual que supongo que respeto Nos tendrán a nosotros Por haber llegado a los finales consecutivos Buenas noches, míster Soy Diego para el canal Bilbao TV Mi pregunta es la siguiente Si estás preocupando mucho Con tu salida del Atleti Club ¿Sería esto cierto? Muchas gracias Maverick Y suerte en esa gran final Ya lo he dicho antes No voy a hablar de mi futuro De momento O sea, después de la final Ya se hablará Todo lo que se tenga que hablar Ya se pues dirá Todo lo que se tenga que decir Pero no voy a hablar de ello Antes de una final de Champions Porque desestabilizaría el equipo Y no es momento de pensar en mí Es momento de pensar en el equipo De pensar en la final De cómo afrontarla Y tal Si tengo que decir algo O si se tiene que saber algo Pues ya se sabrá Los próximos días después de la final Y pues ya os enteraréis Supongo Así que no voy a decir nada de momento Y no me volváis a preguntar Porque voy a volver a decir que no Así que no me seguís preguntando del tema Porque no voy a responder Buenas tardes señor Maverick Si me permite comenzar Quisiera hacerle una pregunta Sobre el tema psicológico del equipo En esta final Especialmente del delantero Jorge Gavilán Quisiera preguntarle Tras haber fallado el gol En la final pasada Contra el Manchester El año pasado ¿Cree que Jorge Gavilán Habrá superado eso? ¿Y cómo se preparó Ante ese golpe tan fuerte Que fue perder la final? ¿Y hubo algo de trabajo psicológico Especial para él? Porque como bien hemos sabido Gavilán inició bastante mal la temporada Las primeras jornadas falló bastante ¿Y cree que eso le puede repercutir Ante esta final contra el PSG? A ver Una preguntita un poco larga Todos los jugadores fallan Al final Pues bueno Si Gavilán Pues tuvo la última ocasión El año pasado Contra el Manchester Pero tampoco creo que le ropa el cutie Ese tanto Es mucho más bulo vuestro De la prensa Que no Que no del jugador Gavilán Tiene una mentalidad muy fuerte Y bueno Pues sí que quizá Los días después Estás jodido Porque coño Has perdido una final De la Champions Da igual que hayas fallado tú O no Vas a estar mal igual Pero no ha habido Ningún trabajo psicológico Con él detrás Ni nada Con mucho pues el apoyo De todo el equipo Obviamente De su familia De sus allegados Pero no Ni mucho menos Hemos tenido que trabajar Psicológicamente Ni nada con él Que haya tenido Un inicio de temporada No tan fulgurante Como el del año anterior No quiere decir nada Pues esto va a rachas También Luis Suárez Hace un par de temporadas Pues comenzó Las primeras siete jornadas Sin meter un gol Y luego Metió doce Doce goles En las siguientes jornadas También O sea Los delanteros van a rachas Y Gavilán pues Esta temporada ha comenzado mal Y pues está acabando genial En dos partidos Ha metido cuatro goles O sea Tampoco vamos a ser aquí En plan Alarmistas Pero bueno No sé Tampoco hay que Criticarle tanto Porque creo que está haciendo Las cosas bien Y bueno La segunda pregunta ¿Cuál era? Y la otra pregunta Se especula bastante Sobre el final De su contrato Con el club Se ve que no han querido Pagarle O se dice que no han querido Pagarle lo que usted pedía ¿Es esto cierto o no? Porque también se habla bastante De una oferta Del continente americano Bastante jugosa Para usted Y que podría haber aceptado ¿Es cierto que va a dejar El equipo por dinero O es por alguna otra razón? A ver Ya he dicho Que no iba a hablar De este tema Lo he dicho antes Creo que ha quedado Bastante claro No voy a hablar Del tema De mi contrato Y que si me voy De dinero No sé ¿Dónde sacáis esto? O sea Lo saqué de aquí De aquí dentro Que si me voy por dinero O no O sea Si me hubiera ido por dinero Me hubiera ido Hace ya mucho tiempo O sea He tenido ofertas De otros equipos Que me han dado Bueno Más que jugadores Incluso de mi equipo Y no me he ido O sea No sé que viene Esta tontería De que me voy por dinero Además Y es que Vuelvo a repetir Que antes he dicho Que no iba a responder Que si me quedo Que si me voy Que si mi contrato se acaba Que si renuevo contrato Que no voy a hablar de ello Lo he dicho antes Si había otra pregunta De este tipo Yo me marchaba Así que Bueno Pues darle a no la buena Aquí al crack Que parece que no lo han entendido Pero lo siento mucho Yo me voy O sea Es que Tres veces Tres veces Lo he dicho Tres veces Parece que nos queda claro Pues nada Pues ya está No hace falta decir nada Chicos Ya está O sea Es que parece Que parece que hablo a las paredes O sea Lo he dicho Lo he dicho para ti Pues vacío No me preguntéis de este tema No lo hablaré hasta el final De 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 la final O sea Hasta después de la final Pues ya está Tío Pues ahí os quedáis Bienvenidos chicos A la gran final De La Champions Bienvenidos Bienvenidos al último episodio Bienvenidos al Ballpark Estadion Chicos Esto es una señal Jugamos la final De la Champions En el campo Del Hamburgo O sea Final de la Champions Atleticlub PSG Final de la serie Por esa Por esa Pedazo De Ese pedazo De trofeo Chicos Por esa pedazo De copa Tan bonita Que todo el mundo Que todos los equipos Siempre quieren ganar Chicos Ya sabéis El año pasado El Atleticlub Se quedó a un paso Se quedó A milímetros Se quedó a nada De podérsela llevar Al final No pudo ser así Y chicos Esta va a ser La última vez Que escuchemos El himno De la Champions Con esta Maravillosa serie Con el Atleticlub Así que Disfrutemos por favor De la melodía Del mejor himno De fútbol De la historia Ha habido Y por haber chicos Por favor Disfrutemos Vale Ya está Ya hemos disfrutado bastante Que si no me salta copyright Pues ahí está chicos El Atleticlub Que va con todo Segundo año consecutivo Repitiendo Final Será finalmente Este daño En el que Atleticlub Se consigue llevar El máximo trofeo Europeo Tenemos a Jorge Gavilán Como capitán De este Atleticlub El alma del equipo El chavalín De la cantera Que subió El primer equipo Y bueno Retiró básicamente A Duriz El nuevo crack De la perla De la Atleticlub La nueva perla De Lezama Chicos Hoy será el capitán Hoy será El que si el Atleticlub Gana esta gran final Levante Esa pedazo De copa Así que chicos Vamos allá Vamos a ver Los onces iniciales Vamos con el De Atleticlub Primero por aquí Vamos a ver Que nos trae Preparado el entrenador Maverick Con siguen Bajo palos Escapa Geray Azpilicueta Capel Trinidad Dani García Unai López Griezmann Muniain Jorge Gavirán E Iñaki Iñaki Williams En el ataque Pedazo de once Pedazo de equipo Que trae El Atleticlub Para intentar Llevarse Esta gran final Y vamos allá Con el equipo francés Vamos con el PSG Chicos Que parece que tiene Bastantes cambios En el equipo Y que se quedan Jugadores en la banca Como Di María Así que vamos allá Con Chexny Bellerín Klerer Dier Nacho Fernández Partey Minun Kovicavich Berratti Neymar Mbappé Y en la punta Mina Chicos Ay la cagada Ay la cagada No puede ser Chavales No puede ser No puede ser Tío En minuto 4 Gol del PSG Tío Y encima de Berratti Que debe tener Definición menos uno Vaya cagada Vaya cagada Que cagada Defensa Ese pase No sé No sé No entiendo nada Ese pase No sé a qué venía Aspiricueta aquí Que se confía La Roma El pase para Marco Berratti Totalmente solo Y bueno Una y Simón Que le pasa el balón Por el lado Y no se lo para O sea Decidme que esto No va para Abre Que esto Pero si le pasa Por el lado Y no se la para Tío Pues nada Comenzamos Genial Esta final de la Champions Chicos No 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 me lo estoy creyendo No Me lo estoy Creyendo Que coño está pasando Tío O sea Aquí vale Mbappé lo hace muy bien Pero Berratti Con la zurda Con la zurda Y el tiro Y el tiro que va A la puta escuadra O sea Con la zurda Que es Berratti Tío Que no sabe tirar Que es como Busquets O sea No entiendo nada Tío Vamos Gavirán ¿Qué hacen? Madre mía Vamos Sí Muy bien Pero ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué le ha hecho falta? Sí señor Iñaki Para Griezmann Vamos Griezmann Griezmann No puede ser Tío ¿Pero cómo cojones Se la tiras al cuerpo? Griezmann Me cago en Dios Tío De verdad Por favor Tiene toda la portería Se la tira al medio A Chex Niña Es que Tío de verdad Parece que queréis perder Sois mongolos O sea Es que Vamos Gavirán Gavirán Jolines Tío Se va al balón desviado Luego la tira a Berratico La zurda macho Y va por todas las cuadras Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Vamos Qué buena Gavirán Dentro del área Menos mal Chavales Ahí está El 1-2 Minuto 36 El Athletic Club Que obviamente Que no se rinde Queda muchísimo partido Aún habiendo comenzado Fatal esta final Pero Qué bien que lo ha hecho Jorge Gavirán El de siempre El que tiene que aparecer Metiendo su golito Y comenzando Esta La que puede ser Una remontada Epiquísima Vamos Si acabamos ganando esto Sacala Es que esto es de broma Tío Es que esto es una broma Es que es una puta broma Es una broma Llega Una vez el PSG Tío Y mete gol Y nosotros Hemos llegado a 20.000 Y hemos conseguido Meter uno Pero es que ellos Cada vez que llegan Es gol Cada vez que llegan Es gol Tío Ahora de repente Aquí un centro Y no llega ningún defensa Un centro aquí Hay tres defensas en el área Pero no llega ninguno Remata Neymar Y gol Luego llego yo Veinte veces Se la para Chechny O va afuera O Venga ya tío De verdad FIFA No me toques No me toques No me toques No me toques Tío Venga pues ahí Chechny Si que se la para Veis Griezmann Tiro bien Potente Tal Al lado Llega Chechny Se la para Luego remata Neymar Desde 20 metros De cabeza Y Unai Simon No hace la estatua Pues muy bien Si señor Si señor Ahí está Iñaki Williams Ahí está El Atleti Pedazo de final Que estamos teniendo De la Champions Por favor El Atleti Club Que va 1-3 Y no se rinde Sigue luchando Y llega el segundo gol Del equipo vasco Justo antes de irnos al descanso Gol importantísimo Estamos a un solo gol De empatar al PSG Esperemos que ahora Cuando llegue No vuelva a meter gol Es que no es por llorar chicos Pero mirad eso Tres tiros a puerta Del PSG Tres goles Yo Seis Dos ¿Veis como algo no cuadra? O sea Todo lo que tira el PSG Va adentro Tire desde donde tire Sea como sea el tiro Va adentro Y nosotros Vamos 27 tiros Para meter dos goles Es impresionante De verdad Vamos Griezmann Chiquitín Vamos Si Gavilán Gavilán Chavales Ahí está Ahí está El crack Ahí está Empata La final El Atleticlub Después de Bueno De pasarlo Impasable Madre mía Nueve minutos O sea Cuatro minutos Después de empezar La segunda mitad Que me estoy liando Ya De emoción Empata El Atleticlub Esta final Espectacular Ahí está El metro 96 De Jorge Gavilán Dentro del área Chavales Rematando Ese balón A boca Jarro Y el Atleticlub Que consigue Por fin Empatar Esta gran final Esto es espectacular O sea Esto Mi defensa De verdad Que tiene un retraso Tiene un retraso Mi defensa Macho En el partido De hoy Que es que Es O sea Lo nunca he visto No puede ser Tío Es que no puede ser Es que Es que Es de risa Es que Es de risa Es que Es de risa Da igual Desde donde Tiren Da igual Desde donde Tiren Va a ser gol Pero estoy O sea Vale que La he cagado Con ese pase Vale Vale El robo Me parece bien Pero es que Mira Le da de primeras De volea Sin controlarla Y la mete Por la puta Escuadra otra vez Tío Es que Cada puto tiro Del PSG Va a la escuadra Tío Es que Cada puto tiro Del PSG Es No sé Tío Es el Puskas Es que Yo estoy flipando En esta vez No sé No sé El FIFA Tío No quiere que gane No quiere que gane Y está haciendo lo posible Tío Y es que al final Lo va a conseguir Vamos ¿Qué miran? Que me pita Me pita Fuera el juego Tío Vamos Es que No me lo estoy creyendo Tío Nada tío Es imposible Nada tío Lo van a parar todo Lo van a parar Putamente todo Tío Nada Ya está Chicos Ya está Pues ya está Chicos Pues ya está Pues Pues el FIFA No ha querido Chicos El FIFA No le ha dado la gana No 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 le ha dado la gana No ha querido Chicos Y ya está Lo habéis visto todos O sea Cuatro tiros Ha hecho el PSG En todo el partido Cuatro Los cuatro Adentro Los cuatro Por la escuadra Los cuatro Podrían ser nominados Para el Puskas Y ya está Chicos Y ya está Ya estaría Yo mejor no he podido jugar O sea He ido perdiendo 1 a 3 He remontado He hecho mil ocasiones Pero si no la paraba Defensa Se la paraba el portero Que Chechny parece aquí Yo que sé Pues el nuevo Neuer Si no el balón Misteriosamente Pues se iba afuera Porque al FIFA No le daba ganada De que entrase Así que nada chicos Pues muchas Gracias FIFA Por no dejarme ganar la Champions Y pues nada pues Muchas gracias también al PSG Y a todos chicos De verdad Que asco Tío Que asco Que asco El puto FIFA Es que de verdad Es que de verdad Muchos me llamaréis llorón Y lo que queráis Pero lo de este partido De verdad que es espectacular O sea Lo que ha pasado en este partido Es espectacular Ha sido una pedaza el final Eso sí Pero Pero tío No sé No lo entiendo Y es que de verdad Que no No lo comprendo No lo comprendo De verdad que el FIFA Haga estas cosas Tío O sea No sé No he tenido un partido Como este En todo el año De que todo lo que tire el rival Lo meta Llega la final de la Champions Venga Dice el FIFA Pues este partido Me da a mí la gana De que tú no metas ningún gol Y que todo lo que te llegue el PSG Te lo meta Así Porque sí Y pues eso he hecho al FIFA Así que Pues nada Muchas gracias FIFA Muchas gracias Buenos días Bueno como ya sabéis Os he citado hoy a todos Para dar un comunicado De final de temporada Básicamente Bueno después de perder La final He decidido Rescindir mi contrato Con el club Repito Rescindir Yo Mi contrato Con el club Tenía contrato Para un año más Como ya se sabía Tenía que renovar O no renovar He querido no renovar Y rescindir Mi contrato Porque bueno pues Creo que es un fin de ciclo Creo que pues He dado lo máximo Para este equipo Y pues no ha podido ser No Creo que lo he hecho Mejor posible Nos hemos llevado títulos Hemos jugado genial Hemos traído nuevas Jóvenes promesas Al equipo Pero no se ha dado Y pues Creo que es lo mejor Para el club Y también para mí En los próximos días Pues se sabrá El equipo Al que voy Porque no dejo de entrenar Me voy a otro equipo Pero Simplemente quiero dejar claro Que para mí Ha sido súper especial Y súper bonito Estar en un club Como el Arctic Club Aún no siendo yo vasco Que me dieran Pues la potestad Me dieran el poder De poder entrenar A este equipo Pues la verdad que para mí Ha sido muy grande Y bueno pues Me voy Y eternamente agradecido A este club La verdad que Me lo han dado todo Yo a ellos también Se lo he dado todo Y no he podido traer Los One Champions Como ellos querían Pero me voy contento Con el trabajo que he hecho Con los chicos Han luchado Han hecho lo que Les he pedido Y pues siempre han estado De mi lado Y han dado todo De ellos Ya se ha visto la final O sea más No han podido luchar Mejor no han podido hacerlo Pero bueno A veces el fútbol Pues es un poco Un poco Toca cojones En ese sentido Y bueno Simplemente deciros Que muchas gracias a todos A mí está todo genial Tanto aquí como en el club Como en la prensa Aunque a veces me han hecho Enfadar un poco Pero nada Muchas gracias a todos Y bueno pues En los siguientes días Depende Bueno Quizá una semana Un par de días Pues ya se sabrá Mi próximo destino Pero bueno Simplemente gracias a todos Y espero que Pues bueno Pues hayáis estado contentos Con mi trabajo Y a la afición decirle Que bueno Pues que muchas gracias Y que lo siento Por no haber podido traer La Champions aquí A viva Bueno chicos Pues estamos Aquí en el final Ya de la temporada Y la verdad es que Hemos cumplido Casi todos los objetivos Esta temporada O sea Hemos cumplido Finanzas Éxito nacional Incluso el éxito continental Porque nos piden llegar A las semifinales Y hemos llegado a la final En difusión de la marca Hemos cumplido uno de los dos Y en el salario juvenil También uno de los dos Así que la temporada La verdad es que es muy buena Aun habiendo perdido de nuevo La final chicos Pues no sé La verdad que me he muy tocado O sea No Si hemos ganado la liga La verdad Que no está nada mal Pero No sé No sé chicos No sé qué hacer La verdad Ponedme en comentarios Obviamente este debería ser El último episodio Pero teniendo en cuenta Que no he ganado la Champions Pues seguramente muchos En comentarios me pidáis No me habréis Que he jugado otra temporada más Y gánala Por favor No sé qué Así que si queréis chicos Si queréis Solo si queréis Y se veo mucho apoyo En este vídeo Haré pues Igual que hacemos En modo carrera express Pues lo haré Dentro de la serie obviamente O sea Haremos un episodio 46 Volviendo a jugar La final de la Champions De la temporada que viene Si queréis Vale Haré como una temporada Así en plan Simulada O lo que sea No sé ya lo que haré Pero intentaré llegar de nuevo A ese final de la Champions Y pues a ver Si podemos ganarla En la cuarta temporada De una vez Supongo que también El equipo mejorará y tal Pero solo lo haré Chicos Si todos Vosotros Me lo pedís En comentarios Si no Pues lo dejaremos así Como un modo carrera Que bueno Pues ha estado muy bien Ha sido muy especial Hemos conseguido ganar Muchos trofeos Pero la Champions Fue nuestra espinita Y no nos la conseguimos Llevar Así que chicos Queda en vuestra mano Queda en vuestro poder Decidir Si queréis que Hagamos eso o no Ya sabéis Póndelo por los comentarios Y si decidimos Finalmente Que no Se juega Esa cuarta temporada Express Y vemos esa final De la Champions Pues comenzaré Ya el nuevo Modo carrera Que os adelanto Que será Pues con un equipo Del otro lado Del charco ¿Vale? No de Europa Si no pues De América Y creo que os va a gustar Bastante Porque es un equipo Que me pediste Y es un equipo Que además Tiene jugadores Que bueno Pues son bastante buenos En las zonas En las que sobre todo Mucha gente me veis Así que Nada chicos Simplemente deciros eso Con muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Aún había no perdido la final Porque la verdad Que ha sido una pedazo De final impresionante Quitando los lloros Así que nada chicos Muchas gracias a todos Y nos vemos En próximos videos Adiós Adiós